Hoy es jueves 25 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Hoy 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una fecha para sensibilizar y denunciar sobre las acciones violentas en contra de las mujeres. ¡Párenla ya! ¡Nada justifica la violencia contra las mujeres! ¡Ni una más! Feminicidios tenemos 11 en el departamento del César. De que las mujeres sepan que cuando son maltratadas las EPS tienen la obligación de buscarle refugio y que las autoridades están obligadas a proteger las mujeres, que la fiscalía tiene que coger a los agresores, a los violadores y darle unas sanciones ejemplares para que esto no siga proliferándose y lamentablemente cada día vemos que hay más mujeres agredidas. Entonces basta ya, párala ya, nada justifica la violencia contra las mujeres. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional. En Colombia hay una descomposición social producida por los gobiernos, por los estados, por quienes creen que se deben de enriquecer, mientras que el 80 o el 90% de la población colombiana vive en la miseria. Por eso estamos en las calles con un gobierno fascista, con un gobierno que lo que hace es que reprime el derecho a la protesta social. Ahora, residente, cumpla, escuche a los pueblos colombianos. Tomaron posesión los miembros de la mesa directiva del Consejo de Valledupar para el periodo 2022. Jorge Daza Lobo, del partido de la U, tendrá la presidencia. Aquí en esta clínica de Valledupar permanece en delicado estado de salud el joven Carlos Andrés Mestre Sepúlveda, de 22 años, que insufló un accidente en una discoteca el fin de semana en el municipio de Pueblo Bello. Según versiones de testigos que estaban en el lugar, el joven se encontraba en el segundo piso del establecimiento, intentó sentarse en una de las barandas, perdió el equilibrio y cayó por el impacto, sufrió varios traumas en diferentes partes de su cuerpo. La Policía Nacional capturó a Herminio Cárdenas Quintero, de 49 años, señalado de ser el conductor carrolló a tres personas que perdieron la vida en la vía que Darjona conduce con el corregimiento de Cuatro Vientos en el Paso Cesar, cuando se movilizaban a bordo de una motocicleta. Entre las víctimas hay un menor de 10 años. Este sujeto será procesado por el delito de homicidio culposo y un juez de la República será el encargado de definir su situación judicial. Hoy, jueves 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer, fue enviado a la cárcel Joel Antonio Cuadrado por agredir física y verbalmente durante seis años a su compañera sentimental. La víctima, aparte de recibir maltratos, estaba siendo amenazada de muerte. Mientras tanto, la Fiscalía le imputó a este hombre el delito de violencia intrafamiliar agravada. De varios impactos con arma de fuego fue asesinado Albert Mejía Portillo en un hecho registrado en la vereda Totumito, en zona rural del municipio de Tamalameque. Según las primeras versiones, esta persona se transportaba a bordo de una motocicleta y fue hallado sin vida en una trocha de dicha población. Autoridades policiales investigan este hecho. ¿Sabe usted cómo funciona la cuota alimentaria para los hijos menores de edad en Colombia? Un abogado experto nos habla del tema. Y esta cuota se va a fijar de acuerdo a dos elementos fundamentales. El primero, las necesidades del alimentario, es decir, cuáles son las necesidades del menor, de la niña, niño o adolescente, y la capacidad del alimentante. Esto es la capacidad económica de los padres. En dos sectores de Valledupar, fueron capturados Wilmer Morales y Jason Ramírez, sindicados de perpetrar el asesinato de José Alfredo Ramos, quien fue atacado a bala mientras se movilizaba a bordo de una motocicleta a la altura de la organización Lorenzo Morales el pasado 23 de agosto. El Consejo de Medellín rindió un sentido homenaje al cantante vallenato Poncho Zuleta y al acordeonero Gonzalo Elcocha Molina en un acto especial que se realizó en el recinto de la corporación. Los artistas recibieron la condecoración al mérito Don Juan del Corral en grado oro, en reconocimiento a la trayectoria musical y su valioso aporte a la cultura nacional. En el batallón La Popa, hasta el 15 de diciembre, se estarán realizando brigadas de amnistías para que los mayores de 24 años puedan definir su situación militar. De descuento para todos los ciudadanos que se encuentran en calidad de remiso, para todos los ciudadanos mayores de 24 años hasta los 50.